Conciencia ecológica en las aulas. Ah, están dibujando el bioguerto. Creando un vínculo entre niños y naturaleza. Los alumnos aprenden acerca de este animalito, que es un animalito autóctono de nuestro país. Conservando el medio ambiente. Ecolegios, pequeños aliados de la conservación. Ambiente B, un nuevo estreno. Este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias!